La cantante Sakira acaba de aterrizar en Sevilla para asistir este jueves a la gala de los Latin Grammy y se refleja en la portada de Hola. Concedió una entrevista a esta publicación para profundizar en algunos de los rumores y sobre todo para hablar. De lo feliz que se encuentra en Miami, nunca había visto a mis hijos tan felices. Ahora, Sakri se sincera sobre cómo es esta nueva vida en Estados Unidos, tanto a nivel personal como madre de dos hijos, Milan y Sasa. Vuelve a estar entusiasmada. Miami le ha dado una bocanada de aire fresco. Libre, tal vez. Un giro de 180 grados. Porque sus años en Barcelona fueron años de dedicación a sus hijos, también, a Gerard, obviamente, y a su carrera deportiva, pero la suya, en cambio, se había resentido porque, efectivamente, el trabajo lo tenía en otro sitio. Sakira no lo rememora con pesadumbre, sino con conciencia. Hoy, en cambio, sabe que deja a los niños en el cole, quienes, por cierto, se han adaptado a las mil maravillas a su vida en Estados Unidos y que está rodeada de lo más granado de la música en cuestión de minutos. Y sí, su sensación es como si no se hubiera ido nunca. Como si no hubiera pasado el tiempo. Pero lo ha hecho y de él ha sacado un aprendizaje, en su balanza pesa más la amistad que el amor. U otros tipos de amor, más allá del romántico. Como el paternal. En él ha encontrado el ejemplo y el empuje para seguir dando guerra y encontrar motivaciones. La fundación Pies Descalzos es una muy importante. Después, un nuevo disco y una gira mundial que, promete, será la más larga e importante de toda su carrera. He podido retomar lo que había dejado por muchos años. Gracias a Dios y al cariño del público, es como si nunca me hubiese ido. Nunca había visto a mis hijos tan felices. Van a sus extraescolares sin que nadie les persiga. No como en Barcelona, donde teníamos todos los días paparazzi en la puerta. Nunca había visto a mis hijos tan felices. Van a sus extraescolares sin que nadie los persiga, no como en Barcelona, donde teníamos todos los días paparazzi en la puerta. Llevan una vida libre y normal como dos niños comunes, no como hijos de celebridades. En España, los niños no podían ir tranquilos al colegio y la situación que vivíamos con la prensa, en la que los perseguían incluso hasta la puerta de su colegio, no era soportable. Esto no tiene nada que ver con mi público español, que siempre ha sido muy cálido y que me ha dado apoyo en todo momento. La adaptación de los niños a la nueva vida en Miami me impresionó. El primer día de colegio ya tenían amigos. Por suerte, son niños muy extrovertidos y tienen grandes amigos que los quieren por lo que son y no por ser hijos de personas famosas. Viven al aire libre y tienen la posibilidad de aprender varios deportes, además de seguir explotando sus talentos en la música, para lo que claramente tienen una predisposición. No dejaré de luchar hasta que todos los niños de mi país estén escolarizados. Hasta el día que me muera, estaré trabajando para que estos programas educativos estén en toda Latinoamérica.